¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por referirse, o mejor dicho, tener ideas que muchos despreciamos en unos argumentos homofóbicos, lo cual pues lo ha dejado muy mal parado. El día de ayer también se había subido a tribuna la diputada por parte de Morena, Salma Luevano Luna, quien está exigiendo el desafuero del señor Gabriel Quadri. Y no solo eso, de una manera, pues ahora sí que para poder ella defenderse, imitando al señor Quadri, terminándolo de humillar como debe de ser por este tipo de personajes. La verdad, simplemente demuestran la clase que son. Quadri, la verdad, a lo largo de su carrera sí ha mostrado ser una persona clasista, racista. Y vean ustedes cómo inició el debate y no se lo dejaron pasar, y obviamente que lo atacaron con esos argumentos y sobre todo humillándolo en plena Cámara de Diputados. No soportó el señor y se fue, ya no estuvo presente. Escuchen ustedes. Sin embargo, el gobierno del presidente López, como Calígula, está empeñado en destruir a las instituciones ambientales de México. Ordenó cancelar la reserva de la biosfera del Mar de Cortés. Ha iniciado proyectos megalómanos como Dos Bocas, donde se destruyeron impunemente 400 hectáreas de manglares. Y nadie está en la cárcel. Un gobierno de impunidad y de barbarie ecológica. Sembrando vida, devasta el territorio nacional. 75 mil hectáreas anuales deforestadas por Sembrando Vida. Un asqueroso programa clientelar. El presidente López acabó con el programa de empleo temporal. Ha desmantelado a la Profepa. Ha desmantelado a la Gendarmería Ambiental. Ha recortado presupuestos a la Guardia Custera. Eliminó los programas de manejo de áreas naturales protegidas y de recuperación de especies. Ha liquidado el fideicomiso con el cual se financia la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El gobierno del presidente López no solamente ha desmantelado institucionalmente al sector ambiental, sino que ha degradado al servicio público, a la administración pública, despidiendo funcionarios técnicos capacitados en CONAN, en Profepa, en CONAFOR y en CONAGUA. Ha recortado presupuestos hasta en 40%, dejando incapacitadas a las instituciones ambientales. Estamos ante un gobierno caligulesco, demencial, inepto y suicida. El mundo se entera y hoy somos parias, transgresores internacionales. Somos el asmerreír del mundo. Somos vergüenza de la comunidad internacional en materia de humedales, de áreas naturales protegidas, de medio ambiente, de cambio climático y de energía renovable. Este efemérides de Ramsar debe hacernos despertar y condenar las acciones brutales del gobierno del presidente López en contra del medio ambiente y prepararnos para la reconstrucción de las instituciones ambientales en 2024. Permítame, diputado Cuadri, le pido a más legisla y a más legisladores que puedan permitir que la doncida. ¡Fascistas! ¡Fascistas! Ustedes lo escucharon en un alfacismo trans, fascistas, fascistas, le empezó a gritar y ellas simplemente subieron al estrado a defenderse y argumentaron lo siguiente. Vean ustedes, porque así fue la participación en donde, pues el mismo Gabriel Cuadri no lo soportó, se tuvo que ir de la Cámara de Diputados, no esperó la participación de las diputadas, como ya es costumbre del señor, huyendo, huyendo. Vean ustedes. Cinco minutos la diputada Salma Luevanoluna para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y diputados integrantes de la Comisión de Diversidad y de los grupos parlamentarios de Morena, del PAN, del PRI y del PRD. Adelante, diputada Luevanol. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada Luevanol. Gracias. Buen día a todas, todos y todes. En materia de diversidad sexual, se ha avanzado a ritmo lento, reflejo de una cultura patriarcal y machista, en la que el tema ha sido considerado un tabú, del que poco o nada se habla, ausente en las agendas legislativas y ejecutivas, e incluso con la percepción de restar adeptos en las urnas. Es hasta la reforma del 2021 que, a la Constitución General, en su artículo primero, a la palabra preferencia se le agregó el adjetivo calificativo sexual que se había dejado incompleto. ¿A dónde voy con esto? A que históricamente nos ha costado trabajo tener sin miedos, tabús, sin prejuicios, y sin el rosario en la mano, los temas LGBTT y Q+. Lamentablemente, algo parecido ocurrió con la denominación de nuestra Comisión de la Diversidad, a la que se olvidó agregarle su adjetivo de sexual. Porque hay que decirlo, es la Comisión de la Diversidad Sexual. Dejemos el doble discurso, no seamos candil de la calle o de oscuridad de la casa. Les pido empatía, les pido apoyo, les pido que comencemos por esos pequeños detalles que siempre serán los que hacen las grandes diferencias. Para el diputado Gabriel Cuadri, es muy fácil llamar fascista al movimiento trans en una burla cobarde, que por cierto, no lo veo. ¿Qué similitud ve el diputado del Partido Acción Nacional entre el fascista tirano poderoso y aleado de la ultraderecha europea como Benito Mussolini, con las dos mujeres trans precarizadas y asesinadas en crímenes de odio que él mismo ha impulsado a través de sus declaraciones, burlas e insultos hacia nuestra comunidad trans? Sería bueno recordarle al diputado de Acción Nacional, Gabriel Cuadri, que el padre del fascismo, Benito, estuvo vinculado con el otro tirano de ultraderecha, Adolfo Hitler, y preguntarle si eso no le suena en sus relaciones y vínculos políticos que lo trajeron a esta legislatura. La ideología de Hitler era la ultraderecha, era ese fascismo homofóbico que nos trae reciclado el diputado ultraderechista Gabriel Cuadri. Y que acuerpa con su silencio el Partido Acción Nacional. La verdad no comprendo qué está pasando con los compañeros de Acción Nacional en lugar de señalar. Si realmente fueran congruentes y fueran realmente honestos consigo mismo, ya desde cuándo lo hubieran señalado y sin embargo lo están arropando. ¿O será que son iguales? Se me hace que son iguales, son iguales de hipócritas, son iguales de fascistas. Cuadri usa su discurso de odio hacia nosotras, las mujeres están como una cortina de humo fascista para ocultar los señalamientos de agresiones a las mujeres que ha recibido y que el PAN ha ocultado cuidadosamente. ¿Qué le estará pasando al señor Cuadri? Me pregunto. Todos esos miedos que tiene y todos esos señalamientos. ¿O será que oculta algo el señor Cuadri? ¿No se han preguntado por qué tanto odio, tanta aberración según él? Cuando uno tiene todos esos odios, todos esos prejuicios, eso es porque ocultamos algo. Cuidado, señor Cuadri, pero igual le puedo dar asesoría, le puedo dar orientación, que yo creo que a lo mejor es lo que le hace falta a este señor, pero bueno, ya en su momento sé que irá a mi oficina de la Comisión de la Diversidad Sexual a que le dé unos consejitos, pero con mucho gusto se lo doy. El día de hoy vengo precisamente caracterizada de este señor para ver si esto le da un poco de valor y se atreve a cruzar esa puerta que yo siento que tanta falta le hace y que, repito, qué tristeza que su Partido Nacional le esté tapando o estén de tapaderas. Ahí es donde deben realmente señalar y empezar por su casa, hacer limpieza. Eso es lo que deben de hacer antes de señalar. Como dice en mi tierra, primero hay que fijarse en lo de atrás y luego hay que ir para adelante. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Salma Luévano Luna. Ándele, pues. Pues ahí le mandaron ahí un consejo al señor Cuadris y tanto, pues, anda huyendo de esos temas y tanto desprecio tiene. Pues, pues ahí le dijeron. Tal vez si tiene miedo de salir o abrir esa puerta. Así se lo cantaron prácticamente. ¿Cómo ve la situación, señores? Pues sí, así se dan con toda la Cámara de Diputados, sobre todo con ese personaje que, desafortunadamente, pues muestra su verdadera forma de ser. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal que siga pasando un agradable día. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.